¿Usted no se percata que su expediente no le permitía dirigir nada en este país? ¿Usted no se da cuenta que eso es un acto absolutamente injustificado, un acto absolutamente errado? Un acto único y exclusivamente explicable por eso, por buscar un tipo hábil, para buscar dinero, para hacer negocio, para eso lo usar. Y lo han destruido, y lo han hecho un capitalista de pacotilla, y lo han hecho un inservible. ¿Por qué no le parece a usted que es también un fraude, y que es lexivo, y que es criminal, privar entonces a Banatur, que es en definitiva la que responde por esto, de más de 3 millones de dólares, que hubieran ido a parar el Estado, ¿por qué el Minin tiene que recibir 3 millones de dólares? ¿A qué se está recibiendo ahora? A la ganancia con tu ministerio del Interior. ¿Por vía de? Por esta vía, porque se incrementaron las salidas. Ah, pero había... ¿Y que va a la cuenta de usted? Ah, sí, bien. Y no se está lesionando igual a la economía del país, y se están escondiendo 3 millones de dólares. ¿Usted se ha puesto a pensar, compañero general de división, lo que significan 3 millones de dólares en nuestro país? Lo que se puede hacer con 3 millones, lo que puede hacer nuestro comandante en jefe, que usted lo sabe mejor que yo, con 3 millones de dólares. En Cuba. Y sin embargo, nadie sabe que esto está ahí en una cuenta suya, que es ignorada por todo el mundo. ¿No le parece que es absolutamente absurdo que un ministro de su nivel sea capaz de tomar tal decisión sin tener en cuenta los efectos de esta medida? ¿No le parece que es absolutamente ingenuo para no decir otra cosa, para no pensar en que sea malintencionado? Pues no tenemos ningún elemento para eso. Y que usted con esa ingenuidad pruebe semejantes barbaridades, concebidas únicas y exclusivamente para buscar dólares. Porque es la fiebre del dólar. Es la obsesión por el dólar que enajena y que perturba. ¿No le parece que eso es ingenuo lo que usted nos está diciendo? Y que evidentemente, y le pregunto, ¿usted no sabía, usted no estaba claro que lo que usted estaba buscando eran dólares? Y no políticas humanitarias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video